San Quiribajilata, Mario, Jalale, hermano Camisaki. Provincia de Roma, Provincia de Omasuyos, Provincia de los Andes, Provincia de Ingabi, Provincia de Murillo, Provincia de Pacajes. Asegualdad Provincia de Anacabana, 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 Funda para la Federación de Campesinos de la Paz, Tupac, Catari. Como era que iba aquí para Marana, Anacabana, Funda para la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. En la ciudad de San Quiribajilata, Anacabana, Anacabana, Funda para la Federación Sindical Única de la Paz, Tupac, Catari. Víctimas de la violencia política de las dictaduras militares entre los años 64 a 1982. En el añobike en Footage, Anacabana, Anacabana, San Quiribajilata, General San Quiribajilata, Noruega deicia Internacional Machineïpa Nacionalen, Anacabana Funda para la FederaciónertenCI. En el añoいました tender, Anacabana, Anacabana, Al nodar para la Federación Internacional de la Paz, Tupac, Catari,uirá a la Federación Indicatoria de Control市, Tupac, Catari, Chauta y Uruguay-Sea. en el Departamento de Cochabamba, Chukisaca, Potxiu. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? A ver, ¿cómo va? Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va a ser gay en mi Nur? ¿Vale? Bien, en el capital, hay un ciudadano de Hino plusas, ¿Vale? ¿Cómo va a ser gay en mi Nur? ¿Vale? 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 En el que lo sino transforme en la placería, ¿Vale? 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 La gente fue el primer documento de Apsob está en el 31 de julio de 1973, Marana, en Tihuanaco Marcan, el primer manifiesto en Tihuanaco, es un gran vínculo en el Tihuanaco, cuando llegaron a los que se hicieron, se han retirado de la gente, porque se han retirado de la gente, y se han retirado de la gente, que se han retirado de la Tihuanaco, Marcel Canavire, Paulino Quispe, Dionisio, Guayapaco. En la provincia de Los Andes, Policarpo Poma, Telescaro Arauquipa, Provincia de Arumatovalli, Raimundo Tambo, Miami Ciscañane, Genaro Flores, Ricardo Tambo, con Valgaria, con la provincia de Arumatovalli, Julio Tumiri, a Julio Tumiri Apasa, diputado indígena, Constantino, Lim, Camaraqui, Saita, Arquipa, Irina, Apasa, Teodomero, Ringel, Huanka, Provincia de Arumatovalli, que se dirigieron a Arurujam, que se dirigieron a Arurujam, que se dirigieron a Arurujam, a las 9 de la mañana, Arurujam, Cossidal, el lado de la Alcaldía, Arquipa, y se dirigieron a Arurujam, que 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 se dirigieron a Arurujam, Existe por la elección de la democracia, y no existe por la elección. No hay ningún problema. Hay que ser la política, disminuye, discriminación. Aquí hay que ser la izquierda, el Partido Socialista, la izquierda, la central revolución de la tierra la pecha está dando una suerte, o según la derecha, no pueden tener altas suerte. Pero en el que está ahí se está dándole a la derecha, Al Bolivia está en la derecha, aromándolo está ahí en la derecha. No, sino a la derecha. y si es un hombre que está en la guerra ¿como? 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 no cumplen los requisitos, no cumplen las condiciones para hacer el resarcimiento. Los Estados Unidos y también el Consejo Permanente de Derecho Humanos de Costa Rica es imprescriptible. El Consejo Permanente de Derecho Humanos de Costa Rica es imprescindible. El Consejo Permanente de Derecho Humanos de Costa Rica es imprescindible. El Consejo Permanente de Derecho Humanos de Costa Rica es imprescindible. El Consejo Permanente de Derecho Humanos de Costa Rica es imprescindible. El Consejo Permanente de Derecho Humanos de Costa Rica es imprescindible. Gracias. 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 Gracias.